Nazareno, el Espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos están viendo a través de la página de la Iglesia San Pedro Apóstol y lo que estamos aquí presente no ponemos en pies. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ofreceremos este Santo Rosario a San Pedro Apóstol, pidiéndole por la familia a cargo del día de hoy, por el Padre Mario Vega y por nosotros aquí presentes. Vamos también a pedir por todos los sacerdotes, por nuestro Obispo Monseñor Jorge Solórzano, por los ancianos enfermos, por el fin de esta pandemia y por todos los niños. Nosotros, arrepentidos de nuestras culpas, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, pecadores. Dios Todopoderoso, nos libre del pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios de luz. En el primer misterio, contemplaremos del bautismo del Señor en el río Jordán. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestra ofensa. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líranos del mal. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de piedad y de misericordia. Ven a la vida y a la muerte, amparándote a mi Señor. Oh Virgen Santísima, no permitas. Tu reinarás, que este es el grito, que al bien te exhala nuestra fe. Reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre. Reine en tu corazón, en nuestra patria y en nuestro cielo. Este María la nación, en nuestra patria y en nuestro suelo. Este María la nación, tu reinarás, dulce esperanza. Reine en tu corazón, en nuestra patria y en nuestra patria y en nuestra patria. En nuestro suelo, este María la nación, en nuestra patria y en nuestro suelo. Este María la nación, en nuestra patria y en nuestro suelo. Del primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Cana, todos Padre nuestro. Amén. Santificado sea el Señor. Ven a nosotros tu Rey. Háles en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Bendita es el Señor de todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu vientre Jesús. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu vientre Jesús. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia al Señor de tu Espíritu. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparamos, Gran Señora. Virgen Santísima, no permitas. Que vivamos y duramos en pecado mortal. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Señor, Señor, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios te lo amó. Por nuestro amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el sagrario, desplegando a justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios te lo amó. En el tercer misterio de luz, contemplamos del anuncio del reino de Dios, invitándonos a la conversión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reacenado con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, de piedad y de misericordia, Virgen Santísima, no permitas. Que gramos y gramos en el pecado mortal. Hay una paloma blanca, paloma blanca, que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca, paloma blanca, que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Y es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Aleluya, aleluya, yo quiero alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo quiero alabar a Dios. Hay una paloma blanca, que está volando en este lugar. Y es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca, paloma blanca, que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Aleluya, aleluya, yo quiero alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo quiero alabar a Dios. Y en el cielo se oye, lo que en la tierra se canta. Y en el cielo se oye, lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor, compártelo y gitana. Vamos todos a alabar al Señor, compártelo y gitana. Aquel que caminó sobre las aguas. Aquel que caminó sobre las aguas. En el cuarto misterio de luz, contemplamos de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, todos Padre nuestro. Aquel que casen en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me llena de gracia al Señor de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de piedad y de misericordia. Amén. Amparando gran Señor. Oh Virgen Santísima, no permitas. Amén. 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 grande salió de mí cuando Jesús dio la espalda vio a una mujer y ella temblando le dijo yo fui quien te tocó tu poder llegó a mí y al tocarte salada fui tu poder llegó a mí y al tocarte mi hemorraquia paró Jesús le dijo a esa mujer jica tu fe te ha salvado vete fácil que la sana de tu enfermedad Jesús le dijo a esa mujer jica tu fe te ha salvado vete fácil que la sana de tu enfermedad en el quinto y último misterio de luz contemplamos de la institución de la eucaristía padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hábase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo María madre de gracia de piedad y de misericordia O Virgen Santísima, no permitas Ofreceremos un Padre Nuestro y tres Ave María Por las intenciones de su Santidad, el Papa Francisco La de nuestro Obispo, Monseñor Jorge Solórzano Por las de este Templo Por nuestro Palco, el Padre Mario Para que Jesús le siga iluminando y guiando a su pueblo A como es Vamos a ofrecerlo también por cada uno de nosotros Por las intenciones particulares de quienes están A través de la plataforma digital de Facebook Pidiendo este Santo Rosario Vamos a ofrecerlo también por todos los ancianos Por los niños Por el fin de esta pandemia Por todos los especialistas De los hospitales Por los médicos Que seas tú, Señor Jesús, quien interceda Ante esos médicos cuando estén en una situación difícil Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día y perdón a nuestra ofensa Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen No te voy a caer en la tentación Dios te salve, María Santísima Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto Por tu inmaculada concepción Alcanzanos, Señora, a la virtud de la fe Dios te salve, salve María Llena eres, llena de gracia El Señor es contigo Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto Por tu inmaculada concepción Alcanzanos, Señora, a la virtud de la esperanza Dios te salve, María Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve, María Dios te salve, María Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús, Jesús De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve, María Dios te salve, María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto Por tu inmaculada concepción Alcanzanos, Señora, a la virtud de la caridad Dios te salve, María Santa María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres, bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Santísima Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa de pecado original Dios te salve, Castísimo Señor San José Amén Saludamos a nuestra Madre Santísima con una salve Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y merecedores de alcanzar La gracia y promesas de Dios nuestro Señor Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor 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 ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, un solo Dios Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada. Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabantas, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al Cielo en Cuerpo y Alma, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de Nicaragua, Reina de Dirías y Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Te suplicamos, oh Dios omnipotente, que asistas con tu divino favor, a los que verdaderamente rezamos el Rosario de la Bienaventurada Siempre Virgen María, para que así, contemplando estos sagrados misterios en la vida, merezcamos recibir el fruto de ellos en el cielo. Por el mismo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le pedimos al Padre si nos puede dar la bendición. ¡Que viva San Pedro! ¡Un fuerte aplauso para nuestro Patrono! Agradecerles a los encargados de hoy, Diego Jesús Jaén López y Justo Emilio López. Que Dios, por intercesión de San Pedro Apóstol, les conceda las gracias que necesitan. Les conceda los milagros también que esperan, les dé salud, sobre todo que los libre de esta pandemia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre. Pueden ir en paz. Se sientan toditos en su lugarcito, no se mueven. Tú eres Pedro Edificaré mi iglesia, bendito el que...